Ahí está Rolo Voy a secotirlo Ahí está Rolo Voy a secotirlo Ahí está el silbato del juez Franco Arrué comienza el partido Minuto 27 despeja la pelota Yala le queda a Mauricio Lagos Buscando a Huente Laf Lo empuja Ormazabal Se reclamó falta penal Claudio en esta jugada No me parece falta Minuto 36 el centro de José Huente Laf Vaya chirpinto La pelota da en Aravena El que convierte es Abraham Gómez Pero se nula por posición de adelanto Saltamos al segundo tiempo Centro de Javier Bate La pelota que da en el palo La alcanzó de Beatriz Aravena De cabeza Lo salvamos ya no el vertical Ya estamos en el 58 Y se gana tarjeta amarilla Giovanni Narváez Por esta infracción en contra de Víctor González Y en el 63 Va a repetir Narváez Con una entrada Muy muy riesgosa Segunda amarilla De nuevo sobre Ahora es sobre Huente Laf Muy alto el botín Le da la altura de la cabeza Y se quedaba con 10 deportes Concepción Minuto 92 El centro de Luis Jiménez La pelota se cierra Y está muy bien El portero Carlos Klenitzky Una mano salvadora del argentino Para mantener su arco en cero Y darle a la postre La victoria La primera de la temporada El equipo de Mariani Lota Tracker 0 Deportes Concepción 1 Y darle a la postre ¡Suscríbete al canal! 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 que nos fueron asociados hasta el límite, en el caso de Quino, que venía a rindirlo a Pino y se desgaron y se pierdió mi ansiedad. Pero bueno, lo hemos podido reemplazar, pero además de su favor, porque era lo que iba a obtener. Por lo mismo que es Salón, que viene trabajando al respecto, creo que para Marcio seguramente lo vamos a tener. Y bueno, como todos los más, si hoy tengo un chico de 27 años, que le puede decir que es difícil para él, es una situación de esta, un pacto grave, clásico, porque no hay que hacerlas. Si a lo mejor no con la cantidad de gente que actualmente lo jugaban con 10.000 personas, oye, chomen, pero también la gente era de seguridad, y hay que darle la posibilidad de que el jugador de radio es seguro, porque la gente hoy creo que busca eso, la seguridad, aparte de las situaciones que se fueron creando en el fútbol, en el ámbito del fútbol, ustedes saben que hubo un conveniente bastante grave, trajeron especiales, y no se fue realmente hoy, para cerrar si no hubo lugar incorrecto para financiar los partidos, ojalá que el día de mañana volvamos a tener ese placer. Ya no es fácil, te lo sabía, gracias a Dios yo, a ver, me dio suerte acá, ¿sí? Y bueno, entonces quiere decir que bienvenido a los tres puntos, que a nosotros nos sirven para el capacitar y mejoramos dos cosas. ¿No es cierto? ¿Una especie de molestia con el profesor Cosio respecto precisamente al tema de arbitraje, no? No, no es el que se pone molesto, yo no me pongo molesto ni con los árbitros ni con nadie, me parece que es un error, me parece que acá los que definen y manejan la situación dentro del campo de juego los que son los jugadores, hay que respetarlos, yo tengo un grupo humano sensacional, tengo jugadores muy probos con muchísima calidad, seguramente en el correr de tiempo van a demostrar sus condiciones y fundamentalmente no solo en formado individual sino colectivo, eso es lo que es previsto. ¿Lincho espera más de ti? Sí, 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 pero como te digo, veníamos de una guerra, no se podía jugar, creo que si rescatamos a alguno de los jugadores, el peta que borraba y tiraba centro, nada más, porque después no se podía jugar en el medio, nadie pudo jugar, pero bueno, se metió y se ganó, nada más. ¿Y este campeonato tan corto lo importante son los puntos? Sí, yo creo que sí, lo importante es ganar, creo que después si ascendemos nadie se va a acordar del Javier que tal vez era el Ranger o en otro lado, sino que lo importante es ascender y darle esta alegría a la gente. ¿Qué le falta a este consejo Javier para mejorar respecto a él? Ah, quizás jugar, todo lo que estábamos hablando recién, jugar un poquito más, pero bueno, es como estirar en una batalla, veníamos con eso, así que, ah, contento. Felipe, su presión del partido de hoy día. Bueno, porque el triunfo, no lo de las poblaciones, pero lo importante es que ganó, una cancha difícil, un rival tan complicado para la gente, seguro que tiene un sabor especial, pero como te digo, es importante que ganó para trabajar tranquilo en las manos. ¿La relación del partido de usted? Acá el triunfo es lo importante, hay que ponerlo por sobre todas las cosas. Acá la entrega que se notó, como con Dios fue la gran parte del segundo tiempo, creo que eso también hay que rescatarlo, la entrega, y seguramente, bueno, nos resplegamos un poco, porque así daba el esfuerzo. Bueno, el problema de la gente hoy día sobre el tema digital. Sí, bueno, se esperaba en esto, porque los desarrollos tienen un producto bueno para ofrecerle, digamos, a la gente. La gente amolita, la gente que triunfa, aquí en el estado, ¿no es cierto?, siempre se han formado equipos de Joper Hill, y aquí la gente tiene un hambre que el club gane su casa y esté en los primeros lugares y ojalá ascender a la primera división, porque uno compite para ascender. La NFP, ¿no es cierto?, la CDF, manda una cantidad inmensa de dinero que antes no llegaban. Es para hacer un, ¿cómo se llama?, un plantel grande. Pero es lamentable, hoy día hay excedente, ¿no es cierto?, una cantidad de 250, 260 millones de pesos, fuera del aporte mensual que llega, estamos hablando de como 400 millones de pesos más o menos en el año, que tiene una plantilla de 140 millones, o sea, no hay por dónde. ¿Cuál sería la solución o los pasos a seguir de la organización deportiva para solucionar el tema? No, la corporación va a tener que hacer demandas criminales, una demanda de anulación, ¿no es cierto?, hay otra demanda por ahí, creo que el Rubén Labra le venden unas acciones, hoy día el Otachuaque tiene 7% de las acciones, donde el Otachuaque era dueño del 100% de su patrimonio. Entonces, yo creo que en el segundo año básico entienden que fue un robo, un robo de algunas personas, no me quiero tener que llegar a la cancha, que robó así, abiertamente, pero hay que meterse los papeles. Yo he sido un poco dejado, siempre estoy luchando solo, gracias a Dios, hoy día tengo una persona que me está asesorando en la parte de derechos. Ya fui yo a la INED a indagar algunos traites, también por hacer la superintendencia, nos dio una información, y yo creo que con esa información van a tener que adujar las demandas criminales y la anulación y otras cobranzas que hay por ahí, digamos, a la familia Valesa. Te lo pregunto porque, por el clamor, la gente mencionaba tu nombre en el estadio, ¿tu posición como persona? Sí, como persona yo le agradezco, en un tarde, cuando la gente reconoce algo, cuando uno lo hace a puro ñeque. Lamentablemente, los Tachuaque somos anunciados políticos, y por eso no debía meter la política para sacar de la marca. A los concejales antiguos que estaban todos en el tiempo cuando yo levanté a los Tachuaque, este proyecto tan precioso, levanté una historia. Llegamos el rey Carajal, también siento que está muy arrepentido por no haber apoyado hasta la política. Y toda la política hoy día tiene que unirse a recuperar la historia que dejaron mis viejos mineros, que es los Tachuaque. Entonces, también yo nunca estuve conforme, nunca estuve de acuerdo con toda la gente que apoyó esta sociedad anónima deportiva profesional, porque nosotros siendo corporación, club corporación, podríamos estar bajo igualmente de las 20.019. Y la gente, por ahí, Oscar Solís, que es el abogado, no es cierto, estrella que tiene el coronel, que le mintió a muchos socios, le compraron votos a personas que no sabían, y lamentablemente dejaron a Bernardo y yo afuera, al hombre más transparente de la vida, aquí en la zona minera, y en todos lados. Bernardo, y por último, el análisis deportivo, ¿qué tuviste? Mira, ojalá, con el equipo que tenemos, que no es un gran equipo, es un equipo para competir, pero nosotros estamos terceros en cuanto a porcentaje de la tabla de abajo hacia arriba. Está Copiapó, está Curicó y está Lota Schwager. Y los dos equipos se han ganado, y nosotros los tres partidos hemos perdido, así que, ojo. Ojalá que no bajemos en tercera edición, pero si bajamos, ojalá que esté el club en las manos de la contación, unirnos y no volver a comer los errores, a veces mucha gente se acerca a uno, que lo traiciona.